al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo titulado con respecto al cableado estructurado a qué es lo que llaman sus sistemas enfocado a CCTV les comparto de mi número de mi whatsapp estoy en Guayaquil Ecuador si está en el alcance me pueden escribir y les podré colaborar nosotros nos dedicamos a la venta instalación y asesoría de todo lo referente a cámaras de seguridad el enfoque es el siguiente nosotros vamos a una empresa queremos instalar unas cámaras ip y la empresa puede ser mediano grande pero si ya tiene su cableado estructurado entonces ellos te hablan en la persona el encargado de la red te comienzan a hablar de áreas de trabajo cableado vertical cableado horizontal cuarto de telecomunicaciones cuarto de equipo entrada de edificio y sobre todo lo que él quiere es que tú mantengas bien las distancias de los cables cuántos metros de cables puedes llegar al rack cuántos tienes de dejar de llamamos de reserva hablan los que instalan fibra óptica hay otros que llaman holgura en lo que instalan cable estructurado etcétera entonces tú tienes que manejar las normas principales para poder instalar tus sistemas de CCTV entonces el subsistema está dividido en seis partes área de trabajo cableado horizontal cableado vertical cuarto de telecomunicaciones equipos cuarto de equipos y entrada a edificio el área de trabajo es simplemente es donde está la persona en este caso es donde va a estar la cámara ip en que dormitorio entre el cuarto en que habitación el área que va a estar adentro interior exterior es el área donde va a estar de la caja del flash panel o de la roseta o del punto de acceso o del nodo como le quieras llamar hasta el dispositivo en este caso para nosotros sería una cámara ip cuando tú tienes el área de trabajo dentro cuando tienes que haces el cableado para hacer cableado estructurado sería muy bueno que le dejes dos o tres puntos de acceso en este caso sería tu punto de acceso que vendría a ser la parte de tu cámara y puedes poner es otro punto de acceso para que ellos coloquen un router o un switch u otros dispositivos otra sugerencia es que las canaletas o los tubos que pongas no sean removibles intentan no hacerlos empotrados porque puede ser que se muevan los escritorios se muevan los muebles y tú vas a tener el problema de poder reubicar las canaletas o el tubo y las canaletas normalmente deben de permitir almacenar tres cables eso quiere decir por ejemplo una canaleta compras en las ferreterías una canaleta que es 20 x 12 milímetros esa es la que se utiliza el cableado horizontal es sencillo del cuarto de telecomunicaciones donde están los equipos donde está el rack no verdad hasta el área de trabajo ese es el cable el área normalmente son por pisos tienes un edificio de unos 4 o 5 pisos entonces cada uno de los pisos haces un cableado estructurado y vas a poner un pequeño rack en cada piso eso es lo que llamamos que habla el cableado estructurado y si tú tienes algunas áreas por ejemplo en el piso 1 tienes varias áreas por ejemplo área de ventas área de compras contabilidad tú puedes utilizar un punto de con si consolidación para que puedas distribuir de una manera más eficiente y con menos cablerío entonces tenemos el cable del rack el cableado horizontal ya sabemos que esto normalmente va por piso tenemos el punto de consolidación que yo puedo llegar a una máquina otra máquina un área etcétera dos términos que te pueden nombrar cuando estén haciendo con el señor de el encargado de la red te puede hablar un término de enlace permanente el cable que quiero que me tire debe de ser un enlace permanente que es lo que te está diciendo que desde el cuarto de telecomunicaciones va a llegar a la roseta ahí muere esa es la distancia la distancia máximo debe de ser de 90 metros entonces desde el cuarto de telecomunicaciones donde está el rack donde está el password tú lo vas a mandar y debe de tener máximo 90 metros eso es lo que le llaman enlace permanente canal es ir un poquito más allá desde la roseta avanzar máximo 10 metros más hasta la cámara entonces significa que tú tienes el punto de la roseta y puedes avanzar poniendo una canaleta avanzar 10 metros más a eso le llaman ellos canal canal va desde el cuarto de columna y telecomunicaciones hasta la cámara mientras que enlace permanente va de cuarto telecomunicaciones hasta la roseta son dos diferentes entonces con respecto a la distancia porque te están diciendo que tienes que manejar cableado estructurado en lo que es la parte de cableado horizontal desde el punto de colisión donde vas a poner un switch en pocas palabras lo mínimo es 15 metros si le pones menos de 15 metros con el tráfico que va a tener vas a tener rebote vas a tener problemas y se te va a ver la cámara como muy robotizada y la distancia desde el punto de conciliación hasta el área del trabajo mínimo debe de tener 5 metros 5 metros 5 metros la holgura es la reserva las personas que utilizan fibra óptica le llaman reserva lo que utilizan fibra óptica le llaman holgura es un excedente plan de contingencia como tú lo quieras decir o tengo de más cable normalmente se deja 30 centímetros eso es de holgura porque se te daña el conector y tienes que volverlo a ponchar o tienes que mover un poquito más la cámara para eso es lo que se utiliza el que hablado vertical ya sabemos que el horizontal es cada una de la de los pisos el horizontal es perdón el vertical el vertical vamos a tener un rack principal que se llama mdf y varios intermedios que son lo que se te van a encargar de cada uno de los pisos en este caso tenemos que le llama idf y el principal va a ser el que se llama mdf entonces el horizontal va en cada piso y el vertical es la comunicación entre los rack tienes un rack principal grande abajo en el cuarto de telecomunicaciones y tienes rack pequeños en cada uno de los pisos entonces la comunicación entre los cuartos entre los rack pequeños y el rack principal que es el mdf eso es lo que se llama como cableado vertical el cuarto de telecomunicaciones es donde van a estar los equipos pero tienes que tomar en cuenta siete variables para que tú digas que ese cuarto es de telecomunicaciones tú vas a hacer la instalación no verdad o a ti te contratan para que hagas un cableado estructurado o te dan una o quieres dar una sugerencia el cuarto de telecomunicaciones uno el lugar no debe estar en un lugar húmeda debe estar en una humedad de 35% a 55% la temperatura como son componentes electrónicos botan calor estos calores lo que pasa es que se desueldan los componentes electrónicos y se dañan ese es el origen porque ponen aire acondicionado la temperatura debe estar de 18 24 grados las 24 7 la iluminación a una altura no superior a 2.5 metros y debes de tener luces de emergencia punto 4 el piso debe de ser anti deslizante quinto los ductos los ductos donde tú vas a sacar los cables los cables debes por lo menos tener tres ductos y cada ducto de 4 pulgadas de 3 o 4 pulgadas porque porque aquí puedas a pasar fibra óptica cable tp puedes pasar cable coaxial etcétera la electricidad debe de ser independiente del ducto donde va a ir los el cable de comunicaciones no puede pasar porque hacen campo magnético es normalmente el cable si vas a alimentar todo esto estamos hablando en la que caemos en el punto de la parte eléctrica estamos hablando del amperaje el amperaje yo pienso que no debe de ser menos de 25 amperios y debe utilizar un cable sólido número 12 esta la puede escoger de la caja de breaker o se le llama la caja principal de alimentación con su respectivo breaker de 25 amperios para que proteja a los equipos y tenga suficiente amperaje para poder funcionar todos la puesta en tierra es independiente quiere decir que vas a tener la propia puesta a tierra llamemos del edificio del local y tú vas a tener tu propia puesta a tierra de tu cuarto de telecomunicaciones hay conectores llamémosle hay tomacorrientes o contactos que se llaman en otros países que tienen la opción para poder dos varillas de tierra una que viene a ser la varilla de tierra normal y una independiente para concluir las recomendaciones para como cultura general el cuarto de telecomunicaciones no debe de estar en la parte superior con cielo raso ahí me equivoqué yo cielo raso o gypsum la puerta de acceso debe tener una puerta de acceso con llaves o por lo menos con un biométrico para poder es aperturarla para que no cualquier persona puede ingresar la puerta se debe de abrir hacia afuera o hacia ambos lados la altura mínima es de 2 metros por 90 centímetros de ancho es ancha porque los equipos que puedes ingresar pueden ser anchos también debe de tener un extintor con co2 que especialmente son extintores de de fuego para no dañar la circuito electrónica cuando lo rocías ese es el co2 no es el normal el normal es para el fuego no importa si pero en este caso es un extintor que es para circuitos eléctricos electrónicos el cuarto de equipos es diferente en cuarto de telecomunicaciones llamemos que es un área especial donde van a estar los equipos de telecomunicaciones los equipos de telecomunicaciones de los equipos de telecomunicaciones de los equipos de telecomunicaciones de la más importantes para ellos dependiendo de la empresa no verdad es el por ejemplo si no es lo mismo una empresa de telecomunicaciones con una empresa médico si me explico una empresa de construcción son los equipos un por ejemplo alguien que hace base de datos no es lo mismo entonces son cuartos especiales donde están los equipos especiales más pequeño y es más más dedicado la entrada del edificio en sí consiste en cómo va a llegar te para poderte comunicar por ejemplo el cable utp perdón en este cable la fibra óptica si te la van a mandar drop qué tipo de fibra cómo va a ingresar la comunicación a tu edificio si vas a utilizar un radioenlace vas a utilizar fibra óptica etcétera eso es entrada del edificio por dónde va a ingresar bueno espero que te haya parecido interesante este pequeño vídeo no te olvides de suscribirte saludos de hoy aquí el ecuador visita nuestro sitio web que ahí vas a encontrar mucha más información